Bienvenidos a una nueva edición de LJ Global News, el noticiero oficial del Chonilgú. En cada iglesia, en todo el mundo, se celebraron reuniones informativas a fin de compartir con el público en general la victoriosa ofrenda a Dios del Santuario Chonungung Chonil, de los eventos conmemorativos del aniversario del santo nacimiento de la doctora Hanakcha y brindar un informe sobre su vida y su obra. Veamos qué preparó nuestro director. Culminaron las celebraciones por el octagésimo cumpleaños de la Madre Verdadera. A fin de compartir la celebración con las comunidades locales y brindar un informe de todos los eventos conmemorativos, el domingo 14 de mayo se condujeron servicios dominicales abiertos, especialmente en las iglesias de Corea y de Japón. Dirigentes y pobladores de las comunidades fueron invitados a compartir con nosotros la alegría del día que conmemoramos junto a personas de todo el mundo. La iglesia Chonungung Chonung, Iglesia de la Sede Internacional, celebró un servicio al que asistieron más de 1.500 líderes y pobladores del condado de Ka Pyeong. El director regional, Park Sang-sung, dio la bienvenida a los invitados de seis poblaciones del condado y compartió un testimonio sobre la obra de los padres verdaderos por la paz. El director regional, Park Sang-sung, de la Madre Verdadera. Asistieron muchas personas importantes acompañando al gobernador del condado, entre ellas el presidente de la legislatura provincial, legisladores y dirigentes de órganos oficiales. El gobernador, So Tae-won, y el presidente de la legislatura, Choi Jong-yeon, dieron discursos en los que agradecieron la obra de la madre verdadera en la región y en el mundo. Diferentes pastores brindaron informes del significado y el fruto de los eventos conmemorativos acontecidos durante ocho días seguidos. En la iglesia Choi Jong-won en particular, el doctor Yang Chang-shik, presidente de UPF Internacional, compartió los frutos recogidos por la obra de los padres verdaderos no solo en Corea, sino en todo el mundo. Para congratular el octagésimo cumpleaños de la Madre Verdadera y la victoria de los eventos conmemorativos que tuvieron lugar durante ocho días, actuaron grupos en las iglesias Chun-won, Kang-jin, Chun-sung. Algunas iglesias tuvieron también a artistas invitados y destacadas actuaciones. Por medio de estos eventos se dio la bienvenida a las parejas recientemente bendecidas y las felicitaron por este nuevo comienzo en sus vidas, ahora como familias. En la iglesia Chun-won, una vez terminado el servicio, se organizó una peregrinación a lugares sagrados del complejo Chun-won, para el gobernador y las autoridades del condado, así como invitados extranjeros. Los eventos conmemorativos del cumpleaños de la Madre fueron, de mucho interés, para toda la prensa. 64 informes de prensa brindaron una cobertura del cumpleaños, del Festival de la Bendición Hyo-jong, de la ofrenda del Santario Chun-won-gum-chon-il. Otros 62 informes reportaron la Cumbre de la Paz 2023 y se reportaron 31 informes sobre la exhibición de la vida y la obra de los Padres Verdaderos. Para nosotros, que amamos y estamos orgullosos de los Padres Verdaderos, los eventos conmemorativos fueron una excelente ocasión para arrojar nueva luz sobre sus logros. Oramos para que todos crezcamos como verdaderos hijos, sanos, fuertes y que cumplamos nuestras responsabilidades. Con un corazón de piedad filial Hyo-jong y determinación, continuaremos avanzando hacia una Corea y un mundo unidos bajo el Creador, impulsando el avance de la providencia de Dios. El jueves 18 de mayo, la Madre Verdadera, acompañada de 70 líderes, estrenó el yate crucero AJ, partiendo desde la Marina AJ en su primera navegación oficial. Recorrió la Marina y se embarcó en el crucero AJ luego de recibir informes sobre el café, panadería y el restaurante recientemente inaugurados allí. Los integrantes de la comitiva también interpretaron canciones de gratitud y de alegría. Una vez que desembarcaron, se dirigieron al restaurante para compartir un almuerzo especial. El reverendo Lee Gi-sung hizo la invocación inicial. El líder de Japón, Bang San-il, propuso el brindis de la victoria. Y Lee Song-man recitó un poema congratulatorio. El almuerzo se sirvió luego que la jefa de la Secretaría Número 1, Muñoz Na, leyera una carta enviada por los miembros de Pakistán. Luego, la madre escuchó un informe sobre las filiales regionales del Chonchimón y dio un mensaje. En su mensaje, pidió redoblar los esfuerzos en el testimonio, a fin de completar la divina providencia. M해도 cada Politics de la 그게 más sí được. Hayden de su padres que se le acercamos al Señor al Señor. en el mundo de la iglesia. Que hay alguna vez en el pueblo que habita el hombre de la iglesia. Este mundo no quiere. Esto no quiere todo, porque necesita esa tierra. Entonces, ¿cómo deberías? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!